Bueno, bienvenida, bienvenida Irina Moroni, que es economista jefa de Fundación Capital. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿No se puede hacer de otra manera, a propósito de lo que hablábamos recién, del recorte en aquello que significa reducir el gasto público en la Argentina? El gasto en la Argentina está compuesto un 60% por lo que es gasto social. Cuando hablamos de gasto social estamos hablando de jubilaciones, estamos hablando de salarios, estamos hablando de transferencias sociales. Esa parte claramente tiene un costo social, tiene un costo político y es difícil ir por ahí. Seguramente las autoridades van a ir, como ustedes mencionaban, por la parte de gastos de capital que está relacionado con lo que es obra pública, por todo aquello que sea extraordinario, todos esos gastos que se ven por encima, jubilaciones extraordinarias, ese tipo de figuras y también por lo que es subsidio. Digo, si uno mira el gasto, cómo evolucionó en los primeros meses del año, que ya hay datos, de hecho se ve que las reducciones más importantes vienen por ahí, vienen por subsidios, vienen por gasto de capital, un poco también de transferencias a provincias. Ahora, en la cuestión que tiene que ver con la obra pública, y nombraste recién y mencionaste a las provincias, ese va a ser uno de los ejes centrales a la hora del debate y de los acuerdos, por sobre todas las cosas. Porque las provincias necesitan de ese dinero para muchísimas otras cuestiones, pero digo, la obra pública es, para algunos gobernadores, y pienso en la gobernadora María Eugenia Vidal, uno de los grandes caballitos de batalla de la campaña y de la gestión. Ahí va a tener que haber una negociación entre, como decíamos recién con Ezequiel, entre la economía y la política, ¿no? Seguramente. Las autoridades creo que están apostando bastante a lo que son los proyectos público-privado, los PPP. Los PPP. Exactamente. Y la gran apuesta oficial viene por ese lado, porque la infraestructura sea mediante este tipo de proyectos. Hay que ver cuánto, verdaderamente son proyectos también que llevan tiempo, que lleva todo un proceso, pero creo que la apuesta oficial viene por ese lado. Ahora, Irina, ¿cómo te imaginás un acuerdo con el fondo? ¿Te lo imaginás al gobierno cediendo en todas las cosas que pretende el fondo? ¿Te imaginás al gobierno con cierta dosis de maniobrabilidad, a pesar de los vaivenes internacionales? ¿Qué podemos esperar? ¿El gobierno tiene, para decirlo en algo bien concreto, ¿el gobierno tiene algún margen para decir al fondo, bueno, esto no lo voy a hacer, no voy a bajar pensiones contributivas, por llamarlo de alguna manera? ¿Tiene margen o en el contexto actual es imposible? Bueno, es una buena pregunta. Recién ahora van a empezar las negociaciones y la parte más complicada. Uno puede fijarse en lo que es el artículo 4º, en la última revisión que se hizo, y ver ahí algunas recomendaciones que le hizo el Fondo Monetario a la Argentina. Ahí hay como algunos alineamientos que uno puede ver qué esperar por ese lado, ¿qué podemos esperar? Y miremos un poco qué dicen las recomendaciones del artículo 4º. Creo que de cualquier modo la aceleración en la reducción la han expresado bastante clara las autoridades. Ellos mismos ya se pusieron un, teníamos en principio una reducción del déficit de un punto para el año que viene, como que nos insinuaron como que probablemente iba a ser un poco más de eso, ¿no? Incluso este año ya están esperando sobrecumplir esa meta fiscal. La cuestión de la excepcionalidad de este crédito stand-by, que es lo que se mencionó hoy, está incluso en el comunicado oficial emitido por el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a algunos especialistas, y vos me lo corregirás si no es así, permitiría que la Argentina pueda extenderse un poco más, bastante más, en cuanto a la cantidad de dinero que podría solicitar, a diferencia de lo que sería si los estándares son los naturales y normales de un crédito stand-by del fondo. Digo, ¿en qué nos beneficia y en qué nos perjudica que podamos pedir más dinero? Porque uno cuando lo piensa así decís, ¿estás seguro que vas a pedir más? ¿No? Es cierto. Lo que indica es que se puede pedir hasta un 500% aproximadamente de lo que es la cuota de la Argentina con el fondo. Y por supuesto, en función de los montos, también viene un poco el mirar un poco cómo van a ser después para pagar eso, ¿no? Entonces, por ese lado viene después la mirada fina, ¿no? Claro, claro. Si fuese funcionaria, te llama Macri y te dice, bueno, te voy a sentar con los vicejefes de Gaby, necesito que me des una buena meta de inflación cumplible, que tampoco me demande un porcentaje muy alto que se me disparen todas las paritarias. ¿Qué meta de inflación le recomendarías al gobierno? Obviamente para no quedar descolocados como les pasó en diciembre del año pasado, ¿no? No sé si en realidad hay que pensar en un número específico, sino en realidad en el conjunto, ¿no? Lo más importante es que haya un programa macroeconómico que sea integral, que sea coordinado, que todas las variables de la economía vayan por el mismo lado. Si algunas variables crecen al 30% y otras crecen, si todas crecen a distintos niveles, entonces no se genera una convergencia y entonces es imposible lograr esa meta. En el análisis que vos puedas hacer respecto a esta pregunta que te hacía Ezequiel, ¿cómo pensás que funcionó hasta ahora el engranaje del equipo económico? ¿Dónde estaban las cuestiones que terminaron generándolas, como es la palabra que hemos adoptado en la última semana, turbulencias? Turbulencias. Digo, ¿qué pasó con los roles de Sturzenegger, de Dujovne en Hacienda, el rol de Caputo? Digo, este tridente que parece haber sido el que trajo las soluciones en esta última semana, pero que hasta ese momento estaban un poco desconectados. Es cierto que hubo varias semanas que se veía como ensayo y error, ¿no? Como que había un probamos por acá y vamos avanzando por acá. Finalmente, por suerte, el martes sí se mostró una acción decidida, una acción conjunta y coordinada, pero sí hubo mucho de esto de prueba y error. Voy probando y de repente un poquito más error. Y qué fue lo que después terminó derivando en todas estas turbulencias. Que es la palabra que hemos... Son varias iguales. Ya la vamos teniendo, armamos el diccionario. Estamos sumando. Exacto, avance. Lore, la última. Te quería consultar específicamente el fondo plantea que está de acuerdo, hoy lo leíamos, sobre todo en el comunicado que planteaba Lagarde y te lo contaban también en el Ministerio de Hacienda, que está de acuerdo con el tipo de cambio flotante. Esto es para decirle a quien nos está mirando que el dólar vaya, suba, baje, que depende del mercado, oscile. ¿Crees que en este caso puede ponerle un techo o un piso el fondo justamente al gobierno para decirle, mirá, necesitas o devolver un poco más o no sos competitivo, llevar al dólar a X lugar, por más de que lo tenga flotante, ponerle un piso al dólar? No creo que sea algo tan específico. Sí es cierto que le gusta al fondo, digamos, el tema de la flotación, pero no algo tan específico. En el caso de las cuestiones que surgieron a partir de conocer la información de que la Argentina iba a apelar a un crédito del FMI, Nosotros lo venimos hablando con diferentes especialistas, me gustaría tener tu opinión, porque hubo mucho de aquello que nos pesa, que tiene que ver con el peso específico de las palabras. Nos nombran el FMI y la verdad que nos da un poquito de escalofrío. Digo, ¿cuánto de eso es realidad hoy? ¿Y cuánto en realidad está relacionado con el funcionamiento del mercado internacional y con lo que significa ser país miembro del fondo? Creo que cuando uno escuchó lo del fondo, lo primero que pensó es están quemando la última carta, están jugando la última carta. Y esa impresión fue lo que después se transmitió, ¿no? Esa sensación de, bueno, si estamos ante esa situación, evidentemente debe haber algún tipo de conflicto detrás. Entonces creo que sumó más temores a que los que había. Por ahí fue un poquito apresurado. ¿Fue un poquito apresurado la decisión tomada por el gobierno o la forma en que se comunicó esto que se iba a hacer entendiendo que era el momento justo para no llegar al límite? El hecho de acudir al fondo. ¿Y cuáles eran las otras posibilidades que tenía en el momento de las mayores turbulencias, para seguir utilizando la misma terminología, para resolverlo sin ir al fondo? Bueno, una de las cuestiones es justamente lo que después también hicieron, ¿no? El hecho de tomar acciones bien decididas en conjunto, fortalecer la demanda de moneda local, generar instrumentos, activar repos. Digo, todas esas medidas en conjunto y generar un plan con un horizonte a largo plazo, que valice el camino y que todos sepamos hacia dónde vamos, eso sin duda genera cierta confianza que... Para ser claro, si el Banco Central hubiera sacado a la venta 5.000 millones de dólares de reservas antes y lo hubiera hecho como una especie de shock para intentar mantener el precio, de hecho aproximadamente lo ha hecho. Sí, probablemente la historia hubiese sido otra. Si hubieran lanzado los bonos del Tesoro con anterioridad, si se hubieran utilizado por lo menos esos dos instrumentos, ¿la historia hubiera sido diferente? Probablemente. Gracias, Irina. No, por favor, gracias a ustedes.